El peligro No es cuestión De un par de golpes El peligro Es no saber A dónde ir El peligro Es no encontrar Jamás tu sitio Y sentir Que ya llegaste Sin salir El peligro Es el fantasma Que planear Sobre aquello Que juraste Un día alcanzar Y te ata De las manos Mientras graba En tu pellejo Una cifra Una letra Y a volar Una cifra Una letra Y a volar Y correr Dicen que es Cosa de Cobardes Pero todos Somos Carne De cañón Yo lo soy Y no me importa Confesar Que más Que nadie Pero aquí Quien no es Cobarde Por amor Pero aquí Quien no es Cobarde Por amor El peligro Es perder A quien Se ama Con la furia Que desata El huracán Comprobar Que en casa Ya no Espera Nadie Y que no hay Nadie A quien Puedas Esperar Y que no Hay nadie A quien Puedas Esperar Y correr Dicen que es Cosa De Cobardes Pero todos Somos Carne De Cañón Yo lo soy Y no me Importa Confesar Que más Que nadie Pero aquí Quien no es Cobarde Por amor Pero aquí Quien no es Cobarde Por amor El peligro es cuando Quema las entrañas Por amor Por amor O desamor Que más Me da Y el valor Se te hace Escarcha Y el aire Explota Y amarga En tu pecho Por la mujer Que se va En tu pecho Por la mujer Que se va Y correr Y correr Dicen que es Cosa De Cobarde Pero todos Somos Carne De Cañón Yo lo soy Y no me Importa Confesar Que más Que nadie Pero aquí Quien no es Cobarde Por amor Y correr Por amor Por amor Por amor Y morir Por amor Y morir Por amor De No me No me No me No me No me